bueno como les decía estoy aquí en el workshop de Atomi Japan y les voy a mostrar como ellos decoran aquí lo que están viendo aquí es la espirulina lo que está aquí es el que sigue es la Omega 3 que ha sido lanzado aquí por Atomi Japan es la es más refinada RT que es espirulina aquí está el absoluto porque aquí el absoluto le llaman absoluto y aquí tenemos el shampoo también el recondicionador y el tratamiento del absoluto este workshop es hecho para todos los que tienen ya títulos en Atomi de Sales Master para arriba para que conozcan un poquito para que conozcan un poquito la laboral que el alumno se despegue